Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo Para que no quede raro el nombre del fotógrafo ¡Bravo!